Para esta mascarilla vas a necesitar fresas, entre una o dos, miel de abeja, leche y fécula de maíz, si no tienes leche puedes usar yogur natural. Bueno, el primer paso que vamos a hacer sería triturar nuestras fresas, yo lo voy a hacer manual con un tenedor. Así vamos a machacar bien nuestra fresa. Esta mascarilla es ideal para pieles grasas, si tu piel es seca, en este caso puedes agregarle un poquito de aceite de rosa de mosqueta o de aceite de oliva. Bueno, ya casi termino de machacar las fresas y procedemos a mezclar el resto de los ingredientes. Voy a agregar la fécula de maíz. Si no tienes fécula de maíz también puedes usar harina de arroz. Y a continuación voy a agregar la cucharada de leche y la miel. Mezclamos todos los ingredientes y ya que esté listo todo procedemos a colocarla en nuestro rostro y esperamos 20 minutos y enjuagamos. Si te queda mascarilla que es lo mas probable, utilízala en tus manos tambien para que se vean hidratados. Hola, para esta mascarilla de fresa vas a ocupar miel de abeja, coco en polvo, un poco de leche o yogur natural y pues una fresa o dos dependiendo. Si haces con dos o mas va a sobrar y puedes guardarla en el refrigerador o tambien la puedes usar cuando te bañas asi como un exfoliante suave corporal. Por si acaso te sobra te doy ese tip. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a triturar nuestra fresa, yo lo voy a hacer manual con un tenedor y vamos a machacar. Ahora voy a vaciar la fresa triturada en mi tazoncito. En la versión anterior utilice fécula de maíz y ahora voy a utilizar coco en polvo. Ahí esta. Voy a agregar un poco de leche, mas o menos seria menos de media cucharada para que la quiera un poquito espesa. Y miel de abeja igual, media cucharada. Y ahora le voy a agregar una cucharada de coco. Mezclamos bien. solamente hay que estar batiendo bien. Mezclamos bien. De repente a veces la coco tiende a ser un poquito difícil de mezclar. Pero hay que estar agitando constantemente y miren, obtenemos este resultado. Y listo ya tenemos nuestra mascarilla de fresa con chocolate. Tiene un rico aroma y le va a beneficiar muy bien a tu piel. Esta mascarilla cuando te la coloques espera unos 15 a 20 minutos y ya después se enjuaga y colocas tu tónico, tu crema hidratante y veras que tu piel va a quedar muy linda y te lo va a agradecer. Gracias. Gracias.